Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, nunca traigo hauls por el canal, salvo una vez Así que en este mes de julio decidí ir acumulando los libros que me iba comprando No los he enseñado por Bookscaram Y así los enseñaba aquí, que no son muchos, son un total de 7 libros Pero ya sabéis que yo soy más una persona de leer, comprar, leer, comprar Que ir acumulando me genera mucho estrés saber que por mis estanterías hay muchos libros que no he leído Entonces, nada, pero estos eran libros que sí o sí me iba a comprar Pues porque obvio son novedades o son trilogías que tenía en mente Entonces sé que me las iba a leer o segundas partes Libros, vamos, que sí o sí iba a leer en algún que otro momento Entonces me da igual tenerlos por las estanterías Entonces, nada, he decidido ir acumulándolos Porque es lo que os digo, no son muchos libros, son 7 Pero así os los enseñaba todos de golpe por Youtube Así que empezamos El primer libro es Save You, la segunda parte de la nueva trilogía de Mona Casting La primera parte creo que lo leí en Navidad, que es cuando salió Y nada, salió, si no recuerdo mal, o a finales de junio o a principios de julio Y ya me lo compré Este es uno de los que ya he leído, de los que os voy a enseñar en el haul No voy a explayarme mucho porque esto no es un wrap up, es un haul Pero nada, súper fresco, una historia bastante simple Es una trama muy compleja, entonces lo veo perfecto para el verano Si estáis pensando que leer este verano creo que es una trilogía bastante acertada La tercera parte sale en octubre y me muero de ganas porque vaya final Y nada, así en resumidas cuenta porque es una segunda parte Me pareció un poquitín más lento que el primer libro Porque se centra más como en los personajes Y en cómo van a afrontar determinadas situaciones que se dieron en el primer libro Así que nada, estoy deseando leer la tercera parte Otro de los libros que se ha unido a mis estanterías este mes de julio Es El chico de la última fila, el segundo de la serie Cabana Que es una saga familiar, que cada libro, pues, bueno, son cinco Y cada libro nos cuenta la historia de un hermano Cabana diferente Me leí el primero el mes pasado en una lectura conjunta, aquel último verano Que nos cuenta la historia de Priscila Y me encantó, entonces tengo muchísimas ganas de leerme la historia de todos los hermanos Este concretamente nos cuenta la historia de Hugo Y no voy a hablar de las parejas de los libros para no hacer spoilers Me llama muchísimo la atención, estoy deseando leerlo Me encantó La pluma de la autora, súper graciosa Por lo menos en el primer libro había situaciones bastante cómicas Es súper adictivo también Si sigue con ese ritmo de lectura, yo creo que también lo voy a leer bastante rápido No me compré los siguientes, pero probablemente lo haga pronto Quiero leérmelos entre agosto y septiembre porque son un mood bastante veraniego El primero por lo menos y este segundo también Entonces, nada, el segundo de los Cabana Los siguientes libros que se han unido a mis estanterías Es una trilogía que yo llevaba bastantes años amenazando con que iba a leérmela Siempre decía, voy a leerla, voy a leerla, voy a leerla, voy a leerla, voy a leerla Y nunca la leía Pero este año Dije, bueno Creo que ya es hora de ponérmelo En propósitos de libros que no pasan de este 2021 Me di cuenta de que ya estamos a mitad de año Y que iba a dejar pasar un año más Esta meta De tachar estos libros de mi eterna lista de pendientes Así que un día fui y me compré la primera parte Me lo terminé, me encantó Entonces el otro día cogí y me compré los dos últimos Así que nada, estoy hablando de la selección Si me conocéis por Instagram Siempre me ha dado con que voy a leérmelos y nunca lo hago Pero tengo muchísimas amigas que se lo han leído y siempre me dicen Tienes que leértelos, tienes que leértelos Así que, pues por fin puedo decir que me he leído la selección El primero es la selección El segundo la élite Y el tercero la elegida Que nada más terminé de grabar este vídeo Me voy a poner con él Ayer terminé la élite Me quedé leyendo hasta las 2 de la mañana Y me ha gustado más el segundo Porque hay más acción, pasan más cosas Pero aún así el primero lo disfruté Sé que son unos libros que hubiese disfrutado Muchísimo más Si los hubiese leído en su momento Pero aún así me están gustando Son bastante sencillitos Pero están súper guay Y tendremos adaptación Así que voy a llegar a tiempo a la adaptación Y nada, sé que hay otros 2 De la selección Que no son de la historia principal No voy a decir de qué Porque si no haría spoiler Aunque yo ya lo sé O sea que sé el spoiler Pero bueno Pero en mi mente no está Leérmelos por lo menos No recientemente O sea, mi propósito era Leerme la trilogía principal Y nada Pero bueno Me están gustando mucho Además son súper cortitos Perfectos Yo creo que para ahora Por lo que os digo No es una trama muy compleja Pero está súper guay Me caen muy bien América Maxon Aspen Todos, todos, todos Ay, perdón Y nada Me están gustando muchísimo Y además me los escogí en formato bolsillo Y son como súper adorables Pero la selección Otros libros Y ya los últimos Que se han incorporado A mis estanterías Este mes de julio Son, bueno Es la nueva biología De Alice Kellem Bueno, en realidad Bueno, me compré el bookset Como podéis ver Justo cuando salió Y todavía no los he leído En realidad no es una biología Porque cada historia Es diferente No aparecen los personajes De la otra Yo pensaba que iba a ser biología El primero es Otra vez tú Y el siguiente es Tal vez tú Estéis bastante más gorditos Como podéis ver Que el primero La verdad Bueno Son los libros Que ya estaban Los había autopublicado Alice Hace muchos años Y esta es una reedición Entonces cuando las vi Dije Ah, por favor Son preciosas Las necesito Mi vida Sí que es cierto Que no es un libro Que vaya con demasiado Hype Ni ganas Simplemente pues Los veo perfectos Para el veranito O sea Me transmiten Esas vibes De que van a ser Lecturas ligeritas Pues para piscina Para la playa Pues para disfrutar Pero No tengo el hype Por las nubes Me refiero Por lo que he visto Por Bookstagram Pues son bastante sencillitos Que se nota mucho Que son los primeros De la autora Porque bueno Alice tiene una pluma Muy característica Que a mí personalmente Me encantan Todos sus libros Los tengo súper Subrayados Con las frases Las reflexiones Todo Y creo que estos Van a estar Bastante Desligados De ese tipo De pluma Pero bueno Les tengo ganas Aún así Y ya os contaré Por Bookstagram Que tal De todos los que os he enseñado Bueno Estos no los he leído El de Ya que el último El de El segundo De los cámaras Tampoco lo he leído Y la tercera parte De la selección Tampoco lo he leído Pero de estos Por ejemplo En Save You Tenéis la reseña En mi Bookstagram Por si queréis saber Un poco más acerca de ellos Y de la selección Todavía no he subido reseña Pero probablemente Lo haga pronto Estoy esperando A leer el último Para poder hacer así Una reseña más completa Sobre la saga en general Pero nada Ya os lo dije Estos no Son los únicos libros Que se han unido A mis estanterías Este mes de julio Pero ya sabéis Que yo nunca suelo enseñar tantos libros De golpe Porque soy más de Comprar un libro Leerlo con calma Y ya pues Os enseñaré Mis próximas compras Pero nunca suelo Comular tantos Pero estos Son libros Que me apetecía Que les tenía Bastante ganas A todos Sé que probablemente También caigan Los siguientes De los que avara Pero ya os enseñaré Por Por Instagram Y nada Pues este ha sido El breve haul Espero que os haya gustado Darle like Si es así Seguidme por mi cuenta De Instagram Para enteraros De cuáles son Mis próximas compras Yo no digo Nada Pero Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Bueno 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 Antes de terminar De grabar Tenéis que ayudarme A escoger Cuál será Mi próxima lectura Cuando termine La selección Porque creo que sentiré Un gran vacío existencial Porque los he leído Muy rápido Y les he cogido Bastante cariño A la historia Entonces no sé Cuál debería ser Mi siguiente lectura El segundo De los cabana O la biología De Alice Kellen Dejádmelo en comentarios Adiós